Oye, buen trabajo, Chas, que ya para un día lluvioso, oscuro, pero sabroso, tumba la casa, tumba la casa. Es un mix para hacer tu día más brillante. Exacto. Oye, ¿sabes qué? Vamos a hablar de algo que me llamó la atención, que de verdad que, yo creo que, ¿quién no ha abierto una de estas galletas de la fortuna? ¿Sabes? Las galletitas de los... De los chinos. De los chinos. Pues déjeme contarle que el IA, así se dice, IA, o el AI, ¿se dice así? ¿Estás hablando de inteligencia artificial? Sí, sí, sí. AI está reemplazando a los escritores de galletas de la fortuna. I mean, it is what it is. I don't know who's writing them anyways. Póngale pues cuidado. El próximo mensaje... Who is writing those things? Gente, gente los escribe. Mira, el próximo mensaje que aparece en tu galleta de la suerte pudo ser creado por la inteligencia artificial y no por un humano. Bueno, pues ya que el AI está reemplazando a los escritores de las tradicionales frases de las galletas de la fortuna. Están realizando la tarea de escribir las tradicionales frases que vienen en esas galletas de la fortuna. Open Fortune es una de las primeras empresas en reemplazar la tecnología por un chatbot, o sea, un robot chat, you know, whatever. Especializado en el diálogo y utilizando o utilizado para crear dichos y mensajes. Ahora, los fabricantes de este tipo de galletas han escrito miles de fortunas que van desde contar algún chiste hasta proverbios chinos. En la actualidad, el AI reemplaza a los escritores al elaborarlos en segundos cientos de frases de la fortuna. En una publicación de Wall Street Journal, el cofundador de esto afirma que los escritores están siendo reemplazados, estos vegetarianos están siendo reemplazados por máquinas. Ay, no, tenaz. Oye, yo creo que uno siempre que come Chinese, siempre, you always wondering, ¿qué le va a salir? Let's be real. And then you open and then you read. And sometimes, things that come out in that cookie, like, las frases que salen a veces en esas galletas, como que le va a uno. I don't know si le ha pasado. I forgot all about those cookies. Really? Only because, only because when I go to the buffet, they always have it. But, when you order, well, at least by my house. They give you two. They, no. No? Not for us. Not for us. Even when I order, like, a sushi, me mandan mi galletica a la fortuna. Around where I live, they never send you cookies. Never. That sucks. I haven't seen a fortune cookie in a while. I mean, they say the only way you can get a fortune cookie is if you ask. Can I get cookies too? Oh, no. They're getting cheap. You have to ask. Yeah, exactly. Oh, no. A mí siempre me la mandan. Y como le digo, muchas ocasiones uno llega a la hora y quiere saber qué le va a salir. Y les, y como que va con algo de lo que usted le está pasando. Es funny, pero. You know what I like to do? I like to go to the, uh, to the Chinese buffet. And then if you look at the back of it, it says, learn Chinese. And I like to make sentence. Uh-huh. And I put it all together. I'm like, oh, give me yours. Give me yours. Give me yours. And then I put it together and I make a whole sentence. And then I learn Chinese. Oh, okay. That's cool. Mire, dicen que hay gente que se está negando. Very educational. Yeah. Hay gente que se está negando a esto. Dice que las fortunas escritas por la inteligencia artificial son la señal de que la sociedad se está moviendo demasiado rápido. Consideran que los representantes de Golden Gate Fortune Cookie Factory, donde se han escrito más de 5.000 fortunas a mano, el copropietario Chan considera que utilizar la AI para la escritura de fortunas es equivalente a perder la humanidad y la naturaleza que involucra el pensamiento mediativo en este proceso. Ahora, asegura que él mismo con su madre se ha dedicado a elaborar las fortunas para las aproximadamente 10.000 galletas diarias que producen en esa empresa. La característica principal del chat GPT es la escritura coherente de frases. El Wall Street Journal publicó, la próxima vez que abra una galleta de la fortuna, el mensaje que contiene podría haber sido escrito por una computadora. Ya nada es sagrado, dicen acá. Ahora, el reemplazo humano, señores, sí, es posible que el reemplazo de la persona humana por el uso del AI es la escritura de fortunas para las galletas y han representado, o sea, algo grande ahora para mucha gente. Sí, mire, esto cada día va más y más y más. Hace poco estaba mirando las noticias y resulta que los presentadores estaban anunadados o presentando a la nueva presentadora de noticias que es una robot. La crearon estilo latina, ya lo estaba viendo. Estilo latina. Sí, Univision, la crearon como ella se ve latina y estaba presentando las noticias en vivo, así, o sea, la crearon ya, ella ya está lista y presentando las noticias en vivo. ¿Qué quiere decir? Que muy pronto los presentadores de noticias ya no van a tener trabajo o ya no van a presentar las noticias. ¿Entonces se ve como una persona real? Se ve como una persona real. I mean, you can tell que es un robot, pero se ve muy, muy, muy real, ¿me entiendes? Con rasgos latinos presentando las noticias, obviamente, no sé, todo computarizado, sale la noticia, la pone en la computadora y ella la presenta. Entonces, los presentadores estaban haciendo chistes de que por más que fuera una robot y lo hiciera perfecto y todo rápido, bla, 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 él nunca iba a tener el sabor, ni la risa, ni el sazón que ellos le dan a la noticia cuando están ahí. Which is true, I mean, ¿me entiendes? Porque un robot es un robot, ¿me entiendes? Dice, la última vez que Chas abrió una galleta de esa, decía, vas a ser DJ. Y lo cumplió. Y lo cumplió. Y se le cumplió. No, pero en serio, es escalofriante saber de que poco a poco, poco a poco, cada día nos van reemplazando malos robots, pero dicen, así, that's what it is, y no, eso es como cuando antes nuestros abuelos ni siquiera celular había. Ahora hay celular, ¿me entiendes? O sea. No hay ni un carro. No hay ni un carro, sí, eran caballos o era todo a pie. Y pues hay que aceptar que el mundo está evolucionando y pues, you know, ser inteligentes y tratar de sobrevivir, porque poco a poco nos van a quitar el trabajo. Pero, ¿no eres para AI, though? ¿No eres para mí? Sí, tú, tú dices que estás esperando al mundo ir adelante con los robots y los AI. Sí, yo lo que quiero es que creen un robot que me limpie la casa y me cocine, ¿sabes? Tienen uno, ¿sabes? Están contentos con eso. No, pero que me cocine así rico, un sacochito. Cocina, no sé, pero que limpia, sí. Que limpia, sí, pero el backing ese, pero a mí no me gustó. No me parece tan eficiente yet. Necesito que creen otro mucho más eficiente, porque yo tenía uno de esos y redondos, pero I feel like como que limpia muy superficial, ¿no? Como una persona que va en la esquina y saca el tubo y no limpia. No, exacto. A little round thing can't get into the corner anyways. So when you think about it, los robots can really like, you know, como dicen, reemplazarnos, porque hay muchas cosas que no los pueden hacer como nosotros. Aquí dice, un robot que sepa hacer el amor y que no joda. Ánimo. No, de esas guys, de plástico, de plástico. No son robots, pero son de plástico. No, they have robots, supposedly. Really? Yeah, supposedly there's stuff like that. What? Yeah, what? Oh my God, los vibradores. No, they have robots, like actual dolls. They're not blow-up dolls anymore. Oh my God. Technology has advanced so much now. Now there's robots that do whatever you want. Like, no había escuchado eso. No había visto esa noticia. ¿Quién es la Dalinama? ¿Quién es? Who is that guy? Dios mío. No, pero en serio, mire, o sea que mire, ya les dejo saber, la próxima vez que usted abre una galletita de esas, puede ser que, you know, sean robos los que les creen, so it doesn't mean, you know. Evie said, you are a loser. You are a loser. Oye, y cada vez es peor, y cada vez se va a volver peor, y pronto todos estos robots are going to take over our jobs. It's already happening. If you think about it, you got to do everything by yourself nowadays. Even when you go to CVS, you got to go cash out on your own, and there's only one person there saying, cash or credit. That's all they do. And then they point right there. That's the machine just for cash. That's just machine just for credit card. McDonald's. No, no, McDonald's ya lo había visto. Taco Bell, también. No, no es de comida. Hace poco fui con mi hija a un mall, y estábamos en cierto store de ropa, y entramos, y había una fila, y empezó la gente como, ay no, que no se aguantaba la fila para pagar. Y al lado, hay unas máquinas donde tú pagas la ropa ahora. Kiosk, yep. En, le sacas el segurito, lo que le ponen a la ropa. Oh, damn, ¿really? Yeah, and then you pay, like, I don't get it. And then you pay, you do all the ropa, o sea, un almacén de ropa. And I was like, what? You ask yourself, do you want a bag? Yes, I do want a bag. I'll grab a bag for myself. That's crazy. Yo no lo había visto en un local de ropa, you know. Yeah, that's different. And to take off the security tags, too? They must be really watching that camera. Yeah, the cameras, yeah. To take off a tag. Yo no lo usé porque dije, ay no, voy allá, me embrollo, lo hago mal, me voy a demorar más, ay no. A mí me gusta pasar con un humano. Y lo mismo me pasa cuando voy a Vigis. I like to go with a person. Cuando paso yo sola, empieza, scan it again, scan it again, put your item in the rack. You didn't put your item on the rack. Put the item in the rack. Y tienen uno que esperar a que vengan a alguien. Ay no, me saca la piedra. And then when you're all confused, the yellow light goes on and you have to wait till somebody comes and helps you. And sometimes they're helping. Too much BS. Too much. So, yo estaba pagando la ropa y estaba desesperada, pero dije, mejor me quedo aquí en la fila, espero a que alguien me atienda. Y mucha gente se desesperó y se fue a pagar en las máquinas esas la ropa, pero I was like, ay no, 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 no. Nunca lo he hecho y me voy a bromar. They're like kind of forcing you to use it in a way. In a way. Y solo ponen a una persona para poder atender a todo mundo. Entonces, the line was crazy, pero dije, ay no, 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 no. Te pongan un babysitter. Dios mío, pero mire, para que la gente vea hasta dónde vamos llegando. Anyways, por si usted no sabía, esas galletitas, las galletitas de la fortuna de los chinos los escribían humanos, personas. I never knew that. Yes, pero ahora van a ser robos, o sea que cuando la próxima vez que comas chino y te salga la frasecita, eh, es un robo. I'm about to start asking for my cookie now. Those cookies are good, I like them. They are good. They are good. They're always like, eh, you gotta ask now. Yeah, and I always look forward to see what the message says, you know, pero ahora es como que, eh, whatever, it's just un robo. You are the weakest link. You are, you know. No, en serio, pero bueno, ahí les dejo ese dato por si no lo sabían. Me pareció interesante para que ustedes se pongan las pilas y empiecen a pensar que van a hacer, porque si ya las noticias las va a dar una roba. Tienen que trabajar. Tienen que trabajar. Inventese un negocio. Llega a CBS, tiene que trabajar. Llega a Target, también. Exacto. Taco Bell, también. Exacto. McDonald's, también. Now they have, like, you ever gone to McDonald's or a fast food place and then it's like a machine saying, hi, would you like to donate, blah, 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 blah. And you're like, no. And then it's like somebody else, hi, could I take your order? Like, wait, whoa, 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 whoa. What happened to that lady before? Oh, my God. Oh, it was a machine. Oh. No, I haven't, I haven't. Yeah, they do little promos and they're like, hi, would you like to donate a dollar to the, blah, 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 blah. And as soon as you say. I want you to go to the thread trip? Yeah, and as soon as you say no, if somebody else comes on, like, oh, are you using the code today? Yeah, you're right, you're right, you're right. I thought I would, are you picking up? Are you from Uber? Are you from this? I'm like, oh, God. I don't know, señores, pero la cosa está cambiando y está cambiando rápidamente, así que pongámonos las pilas, porque si no, muy pronto, aquí ya no va a haber locutor ni DJ, va a ser una computadora sonando todo el día. It's going to be a robot. Yeah, a robot giving the news. Yo me río, pero it's true. Nos fuimos con un poquito de música ya.